A finalidad de poder atender a la gran cantidad de pacientes con insuficiencia renal en nuestra región, se inauguró un moderno centro de diálisis y hemodiálisis peritoneal, que es el primero en brindar este tipo de servicio a nivel nacional. Así lo indicó el doctor Oscar Pimentel Cam, director general del Centro de Hemodiálisis Ante Inmaculada del Hospital Privado de Catacaos. Este complejo tiene que es el primer centro a nivel nacional de diálisis y hemodiálisis peritoneal. Está hecho en Piura porque Piura es la segunda región a nivel nacional que tiene la mayor cantidad de pacientes con esta patología, es decir, la insuficiencia renal crónica. Con este centro se espera poder recibir y tratar a 120 pacientes mensualmente, con una infraestructura adecuada, cómoda y con los espacios reglamentarios. La diferencia entre otro tipo de hemodiálisis, esta cuenta con un ala de diálisis peritoneal, que de alguna forma va a preservar la calidad de vida de este paciente. Por su parte, el administrador de este nosocomio, Manuel Fosa, indicó que para el próximo año se espera contar con una máquina llamada acelerador lineal. Es una máquina que funciona con ondas de radiofrecuencia como resonador magnético, pero por ejemplo si te encuentran un cáncer focalizado en el páncreas, va focalizado a esa parte del cuerpo. Cosa que ya noté. ¿Cuándo es el próximo año? Para el próximo año. Es una inversión de más de 1.400.000 dólares. Solamente el equipamiento. Solamente el equipamiento. Finalmente, Manuel Fosa indicó que con esta inversión se espera poder llegar a más pacientes, ya que en Piura solo hay cuatro centros solo para diálisis. Recordemos que nuestra región es la segunda a nivel nacional con incidencia en casos de insuficiencia renal. Recordemos por la línea en casos de insuficiencia renal. Recordemos que la región de la línea 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 de la línea. Recordemos que la región de las líneas Erfahrung. ¡Esa es un máximo! Gracias.